Música Hey que se va Pokéxeros como estamos? Bienvenidos a este nuevo video en esta gran comunidad Pokémon Te saluda como siempre Pokéxer y hoy traigo una nueva serie Estamos inaugurando serie la cual tiene como nombre Liga Pokéxer En esta serie vamos a estar viendo los mejores momentos de la liga semanal Que se está realizando en mi grupo de Facebook Un grupo de suscriptores, o sea los hackers Pokéxer de hecho son los que han organizado Una liga muy competitiva en mi grupo de Facebook donde vas a encontrar gimnasios, élites Y por supuesto una vacante para campeón Entonces voy a estar pasando los mejores combates ahí Vamos a tratar de traer combates de suscriptores los domingos Y pues vamos a empezar con la liga Pokémon Y pues para esta ocasión vamos ya directo a la final por el campeonato de la liga Esta liga es semanal como bien dicho se resetean las medallas toda la semana Así que lo importante es en el transcurso de la semana conseguir las 8 medallas Derrotar a los 4 élites y por supuesto esperar tu turno para la batalla para el campeonato Y en esta ocasión tenemos a Mario con el Nick de Ace Un equipo bastante bueno contra Álvaro con el Nick de Ángelo Así que les parece si comenzamos a ver este épico encuentro Encuentro por la final y por el campeonato de la primera semana de la liga Pokéxer El ganador de este encuentro se podrá llamar campeón de la liga Y podrá tener un espacio en el salón de la fama Pokéxer Mario inicia con su Mewstic y Álvaro con... Uy... Agron eh Agron que parece ser Mega Agron Tal cual como lo he dicho es Mega Agron Y cuidado porque ahora... Oh ese Pokémon es muy bull Muy defensivo Es un Pokémon muy muy OP tengo que decirlo Reflejo de parte de Mewstic Bastante bien para cubrirse las defensas físicas Disminuir los daños por ese lado Agron lanza trampas rocas al campo contaminando totalmente el campo de Mario Ojo con eso porque ahora cualquier Pokémon que entre se va a romper horriblemente Uy vean esto Mewstic lanza entonces Oh encanto que disminuye el ataque de Agron muchísimo Sin embargo Álvaro tenía otros planes Onda Trueno contra Mewstic Aunque creo que fue innecesario ya que sabemos que Mewstic tiene prioridad por bromista También hace lo propio lanza Onda Trueno contra el Agron de Álvaro Y ahora pues... Pero bueno disminuir más la velocidad de Agron creo que es imposible Acá la única ventaja sería la parálisis Con la Dragón de parte de Agron y fuera del campo eh Fuera y trae a Dragona y esto es catastrófico Porque las trampas rocas destruyen la compensación de Dragonite Dragonite clava Danza Dragón Cuidado eh porque un terremoto a estas alturas puede ser peligroso Mucho mucho cuidado vamos a ver que va a hacer Agron para contrarrestar esto Agron está paralizado no se puede mover y el hack inicia a cobrar facturas en este encuentro Otro Danza Dragón de parte de Mario y su Dragonite Dragonite que es mi Pokémon favorito Lo amo es un Pokémon que jamás decepciona y cuidado porque esto se puede convertir en un sweep de Dragonite Pero pero... Aggron tiene otros planes Cola Dragón que a pesar de no golpear tan fuerte lo retira del campo y le elimina todo el boteo Muy inteligente de parte de Álvaro eso eh Sale Serperior se golpea las nachas con trampas rocas y Serperior dice Toma esto Llueve hojas aunque no es tan eficaz Vean como duele eso papá Y se aumenta el ataque especial a más dos Vamos a ver Agron ahora Agron pega onda trueno Y ahora arruina por completo los planes de sweep de Mario con su Serperior Ya que la velocidad ha caído muchísimo Sin embargo aún así hospedea a Agron Otro llueve hojas y lo ha dejado demasiado tocado Ahora el ataque especial de Serperior se ha subido por las nubes Y está paralizado Agron Quizá hubiese ido con cola dragón para sacarlo del campo que era lo más inteligente Sin embargo no lo logró Poder oculto tipo fuego y esto va a ser todo para Agron Sin embargo creo que Agron ya hizo un gran trabajo con las trampas rocas y tal Se acaba el reflejo y bueno Álvaro dice Hora del show Saca a Greninja Shiny Greninja que es un Pokémon que detesto mucho Pero sin embargo no puedo negar Es un Pokémon muy muy OP Rayo hielo de parte de Greninja y... Si Wow Ha aguantado eso Serperior Pensé que eso era todo eh Y Serperior saca Manto Espejo Esto es muy inteligente de parte de Mario Y se lleva a Greninja Madre mía que combate de ida y vuelta Que combate tan emocionante Así es que me gustan los combates Y por eso es que se los he traído a ustedes Eh... Pokexeros Ahora sale con Keldur Ultra puño con prioridad Y remata a Serperior Así cae Serperior Pero Dios Que encuentro tan emocionante Ahora Mario saca una vez más a su Mystic Aunque está paralizado Ya recordemos que tiene bromista Puede ir primero si lanza un ataque De estado Sin embargo queda paralizado Y es hora del show de con Keldur eh Desarme Y el payaso con esteroides Deja en rojo a Mystic Le quita refle luz Ahora las pantallas de luz y reflejos Van a demorar mucho menos Ultra puño que lo soporta a Mystic Y a pesar de ir con reflejo Pues sabemos que con Keldur lo hospedea Porque está paralizado Mystic Y ahora bueno Finalmente con Keldur Va a eliminar a Mystic Con ultra puño Y eso es todo Chao Sayonara para ti Mystic Un golpe crítico que no tuvo absolutamente Nada que ver Ahora vamos a ver Que va a hacer Mario eh Porque Mario está en mala posición Sin embargo saca al poderoso Jolteon Un Pokémon muy fuerte Por el lado especial Un Pokémon muy OP Jolteon hace Voltio cambio Eso va a golpear Y lo va a regresar A la Pokéball Bastante bien Ahora se escapa Jolteon Y vamos a ver A quien va a sacar Mario Mario saca otra vez A Dragonite Prediciendo un Puño drenaje Y a ver Que ha hecho Álvaro O Álvaro No se ha comido el cuento Hace desarme Y eso le quita La valla cigüela A Dragonite Ya veo Por eso Dragonite Estaba muy confiado Petándose con Danza Dragón Contra Agron No le temía la parálisis Y era por la valla cigüela Bastante bien Mario Pero ahora Pelopincho What the fuck Es un ferrotron Con un nombre muy gracioso Hashtag Pelopincho Wow El Dragonite de Mario Hace enfado Pero sin embargo Más que enfado Se va a quedar Con una rabieta Por las puntas De acero De Pelopincho Uy Y también me imagino Que tenía casco dentado Claro que sí Y eso es todo El final de Dragonite Así que No fue enfado Fue rabieta Ahora Mario Saca a Lucario Un Pokémon que me gusta mucho La verdad Lucario Es un Pokémon demasiado bueno Oh perdón Corrección No es Lucario No 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 Es Mega Lucario Aún mucho mejor Mucho más gopejo Un Pokémon que en Smogon Se ha ido a Uber Por su gran potencial Vamos a ver Que va a hacer Lucario Uy Es especial Aura Esfera Con Adaptable Creo que eso No lo va a soportar Pelopincho Súper eficaz Y Pelopincho Cae Madre mía Pelopincho Pero bueno Buen trabajo Sacaba Reflejo Y ahora Viene con Keldur Uy Un Pokémon Es que el payaso Con esteroides Es muy muy OP Ahora Lucario Saca Aura Esfera Una vez más Teniendo esperanza Que con Que quien lo lleve Pero no lo lleva Puño drenaje Del payaso Con esteroides Y eso Le chupa Todos los peces A Lucario Es como un vampiro Y se acabó Se acabó Para Mega Lucario Y te preguntarás Por qué aguantó El payaso Con esteroides Esto Sencillamente Porque debe llevar Chaleco a salto No hay otra explicación Sale Jolteon Muy buen Pokémon La verdad Me gusta mucho Vamos a ver Que va a hacer Jolteon Jolteon Saca rayo Debe ser Spec Según veo Gafas elegidas Pero se los dije Se los dije Chaleco a salto Puño drenaje Y una víctima más Para con que el duro Esto parece Un sweep Del payaso Con esteroides Muy OP Cae Jolteon Lástima por ese Jolteon No supo ni que le pasó Y entonces Mario saca A su último Pokémon Un Greninja La verdad Greninja es muy OP A pesar de que yo lo odio Es un Pokémon Muy competitivo What the fuck Churiken de agua Que está pasando Esperen Esperen Que está pasando Churiken de agua Con prioridad Jamás me esperé Esto es muy bien Por Mario Es O sea Yo uso un Greninja Mixto Pero jamás con Churiken de agua Esto está muy bien Así que tomen apuntes chicos Bastante bueno Ese set Ultra puño Pero al haber cambiado A tipo agua No es tan eficaz Así que O sea Un golpe normal Lo aguanta bastante bien Otra vez Churiken de agua Pero parece que ese daño No va a ser suficiente Para tumbar a Conkeldur Van 2 Van 3 Bueno creo que ya es todo ¿No? Oh no Sigue atacando Van 4 Está desbordado Greninja 5 No me la creo Sin desencadenado Sin encadenado Perdón Pegó 5 Wow Que suerte Y Greninja Tumba al payaso Con esteroides Muy muy bueno Esa Greninja Tengo que decirlo Ahora Álvaro Saca a su Haxorus Shiny Me gusta bastante Parece como a Goku negro El de Dragon Ball Super No no es cierto Bueno Rayo hielo De parte de Greninja Veo que es mixto Definitivamente es Greninja Mixto Rayo hielo Y eso va a ser todo Para Haxorus Y Wow Chicos Banda Focus Focus es aquí donde la banda Focus te salva la vida Dios Haxorus hace enfado Está super hiper molesto Wow Golpe contra Greninja Y Esto se acabó para Greninja Cae Greninja Y pues Se acabó para Mario El nuevo campeón De la Liga Pokéxer Es Álvaro Ángelo Felicidades para ti Esta semana eres el campeón Y pues la siguiente semana Vamos a buscar nuevos prospectos Puedes ir al grupo de Facebook Como ya ven dije en la descripción Está en el enlace Te registras en la Liga Empezamos los lunes Termina los domingos Y empiezas a retar los gimnasios Consigue las 8 medallas Buscas a enfrentarte a los 4 élites Y después vas a enfrentar al campeón actual El cual es Álvaro Así que te espera Álvaro Y la siguiente semana Puedes ser tú El que sea el nuevo campeón E ingresar al salón de la fama De la Liga Pokéxer Espero que les haya gustado esta serie Chicos La voy a estar trayendo Todos los domingos Los mejores encuentros de la Liga Los voy a estar trayendo Ya sea de líderes de gimnasio Batalla contra campeón De hecho creo traer dos Así que bueno Espero disfruten esto Espero participen en la Liga Está muy competitiva Se aprende mucho No tienes que ser un super experto Solo recuerda que lo importante Es divertirte Así que se cuidan Se portan mal Y nos pillamos en un próximo vídeo Mil mil gracias Recuerda dejar tu like Suscríbete si no estás suscrito Y comparte el vídeo En las redes sociales Ahora sí Sayonara